La Corte de Constitucionalidad le dijo no al presidente Alejandro Maldonado y su intención de aprobar un salario mínimo diferenciado en cuatro municipios del país. Pese a que esto es provisional, el debate vuelve a encenderse en torno a este tema. Participe de la discusión con el hashtag SFNOAMaldonado. Esto fue lo que ocurrió en la SEC y nos lo cuenta Ana Lucía Morales. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por unanimidad otorgaron un amparo a la Procuraduría de los Derechos Humanos y asociaciones sindicales que presentaron una acción de inconstitucionalidad por los salarios diferenciados. Dispuso suspender provisionalmente la vigencia de esos acuerdos gubernativos. Guzmán dio a conocer las razones que tomaron en cuenta los magistrados de acuerdo a la ley de amparos en su artículo 138. Tiene sin debilidad de que concurren al caso la notoria inconstitucionalidad de los acuerdos y la posibilidad de causación de gravámenes irreparables. En 15 días pueden presentar sus argumentos del presidente de la república, ministerio de economía, ministerio de trabajo, instituto nacional de estadística y cuatro confederaciones asociativas, así como el ministerio público. Antes, la procuradora de la nación manifestó su preocupación sobre el tema. Me preocupa que podamos tener algún problema con la organización internacional del trabajo y que hay algún tipo de violación al tratado CAFTA que hemos suscrito. Buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro, esta noche de jueves vamos a hablar de la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de suspender el salario diferenciado promovido por el presidente Alejandro Maldonado. Puede participar de esta discusión con el numeral SF, no a Maldonado. Y para profundizar en este tema tenemos con nosotros a los analistas Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Y Daniel Herring. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, comencemos con una aclaración. Esta es una suspensión provisional. Es provisional. Vamos a estar. Es provisional. Lo tradicional, o sea, ha habido siempre una... no es que siempre sea así, pero digamos en nueve de cada diez casos cuando provisionalmente la CC dice no, luego ya ratifica ese no, esa negativa o dice sí o con lugar y entonces también ratifica una respuesta positiva. Aquí todavía hacen falta varios argumentos de partes, ¿verdad? Está, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el mismo presidente tiene que presentar más argumentos, pero aquí se le vuelve una batalla cuesta arriba al presidente. Aquí al presidente Maldonado creo que no sé qué estrategia va a utilizar. Primero, porque se está acabando el tiempo, pues tiene ocho días para siquiera llevar este caso, pero segundo, porque empezó con mal pie y aquí un... aquí como decimos en Guatemala, comúnmente pan para tu matate para Jimmy Morales, ¿verdad? ¿Qué batallas debe elegir? Un principio fundamental en política es elige bien tus batallas y elige aquellas que no vayan a tener, digamos, ningún retorno enorme de pérdida, pero en esta batalla pierde Maldonado. La reacción ha sido increíble. Yo hacía mucho tiempo que no veía un debate tan intenso, tan interesante por otra parte, pero también tan ideologizado y tan en algunos momentos emocional, ¿verdad? Con una medida como esa, entonces creo que lo que dice Estuardo tiene toda la razón. Para mí, el que tenía que pronunciarse sobre esto, iba a ser Jimmy, eventualmente, iba a tener que estar ante la presión de derogar o no derogar ese acuerdo gubernativo y ahora yo creo que hasta cierto punto la CC le ha hecho un favor porque al, digamos, darle un poco de tiempo, seguramente jurídicamente los tiempos son bastante largos, vayan a pasar unas cuantas semanas y no meses y seguramente aguanten hasta que haya una nueva Corte de Constitucionalidad. Entonces, en realidad, Jimmy se iba a tener que posicionar sobre este tema y posicionar con una decisión y ahora le han rebajado la tensión. Pero si Jimmy quiere volver con este tema y defenderlo como lo ha defendido Maldonado, que ha sido la defensa más increíble que yo he visto en mucho tiempo, políticamente va a ser muy desgastante. Ahora, el secretario de la Corte de Constitucionalidad, el señor Martín Guzmán, aclaraba que hay quince días de plazo para que las partes presenten sus argumentos. Correcto. No sabemos si hasta este momento lo que queda de la administración de Maldonado va a querer llegar a defender esta campaña. Ya no van a estar ellos, por lo menos ellos no van a estar. ¿Y qué postura va a tener Jimmy Morales en este tema? Bueno, esa no la conocemos, esa no la conocemos. Lo que sí sabemos otra vez, segunda llamada y llamada pan para tu matate, ¿verdad? Es que este tema, este tema, ya por lo menos Jimmy Morales sabe por dónde van las opiniones. Ya por lo menos sabe políticamente, porque en el final el tema es político. Yo no veo el tema económico aquí, si fuera el tema económico no estuvieran el salario mínimo. Pero el tema es político, el salario mínimo es un discurso Ya sabe cuál es la cancha para... Ya sabe por lo menos quiénes son los stakeholders, los jugadores de este proceso y tiene que atenerse precisamente a esto. Pero por lo menos, si Jimmy Morales tiene una lista y el equipo de él tiene una lista desde el Ministerio de Economía o el mismo presidente, porque esta es una defensa del presidente, puede chequear salarios diferenciados como un tema que tendría que sacar. Además, hay temas mucho más importantes y urgentes. El de salud, ¿verdad? No digamos el de educación. El financiero. Y temas políticos que vienen con una fuerza enorme, por ejemplo, la reelección de los magistrados de la CC, que es en marzo y abril, que van a superar los salarios. El problema de Edgar Ovalle, o sea, no te vayas muy lejos. Bueno, ayer recibió un golpe político importantísimo, Jimmy Morales. Creo que esta, y lo dices muy bien, no va a ser una de sus prioridades. Y es muy fácil venderla, además, porque estamos hablando de que Maldonado lo ha defendido con tanta pasión, el tema del salario diferenciado, especialmente el otro día. El único tema que ha defendido con tanta pasión. Exacto, es verdad. No lo hemos visto con esa clase de emocionalidad en ningún otro tema. Pero estamos vinculando con Maldonado. Esto es algo que viene del gobierno de Topred Molina. O sea, esto no es una cosa... Maldonado, de hecho, lo vio como miembro de la Corte de Constitucionalidad. Este caso concreto. Le hizo clic, le gustó y lo ha adoptado como suyo. Pero creo que Jimmy va a ser bastante fácil para él decir, esto es vieja política, esto es Soto Pérez, esto es PP, y pasar página. Y realmente no veo que esta medida del salario diferenciado tenga mucha viabilidad política. Ahora, esta defensa que hizo el presidente Maldonado con tanta pasión, ¿ayudó al final al tema y al lobby? Porque el lobby se fue por otro lado, ¿no? No, no. Y creo que las redes sociales virtuales son... Creo que solo le gana en memes. Y mire lo que voy a decir. Creo que el único caso que le gana en memes al caso de Maldonado es posiblemente todavía Roxana Valdetti. Creo que ella es la reina de los memes al final. Sí, juntas todos los memes de Roxana Valdetti, pero este es un caso concreto. O sea, ¿cómo ha estallado este tema? Ha sido algo sin parangón. Aquí lo importante, yo creo que, yo lo he dicho en muchas ocasiones, esta va a ser una legislatura de comunicación política. Y lo que hizo el otro día el presidente es la metida de pata más impresionante en términos de comunicación política que yo he visto a alguien en muchísimo tiempo. O sea, toda clase impreoperios, los gestos, el lenguaje verbal y no verbal, fue todo algo que lo que hizo fue hundir definitivamente, si no estaba ya hundida, hundir definitivamente el tema de salarios diferenciados. Y no sería posiblemente, y no posiblemente podría ser ese el objetivo. Muy, muy, muy retorcido. No creo que le fuese amaldonado ser estrella de miles de memes en redes sociales. Es muy retorcido. Además, es una forma que si vemos algunos... Retorcido. No, retorcido. Es que conozca la política guatemalteca. Es un rey. Vimos algunos videos de discursos de los años 80, la arenga que utilizó era muy parecida. A mí me pareció una comunicación política bastante desfasada, que ya no corre con los tiempos actuales. Y bueno, vimos la respuesta desde redes sociales de cuál fue la reacción. Nos avisan de producción que vamos al primer corte. Ya lo sabe, la audiencia puede participar de esta discusión con el numeral SF, Noah Maldonado. Regresamos en un momento. Regresamos a Sin Filtro y durante esta jornada hemos lanzado un sondeo en redes sociales, específicamente en Twitter, para conocer su opinión. Y la pregunta era, sin el salario mínimo diferenciado estamos, y estos son los resultados preliminares que usted ha votado durante el día. Peor, 65%. Igual, opina un 25% y mejor, solo el 10%. Estos son datos preliminares de lo que opinan los usuarios de redes sociales en cuanto al tema del salario diferenciado. Y es que hablando de los salarios diferenciados, pues se habló muy poco en cuanto a concepto, idea o política económica. Porque de la forma como se aprobó, no hubo tiempo siquiera para explicar qué idea tenía el Ejecutivo. Pero hay que decir una cosa. Esto viene de hace ya bastante tiempo, como decía. Pero igual no lo explicaba. Yo creo que depende de dónde has mirado. Para mí ha sido muy interesante, y esto no es algo que ya... Ha sido muy intenso en los últimos días, pero viene de hace tiempo. El debate, sobre todo entre algunos intelectuales en algunos medios de comunicación, solo por poner un ejemplo, Lizardo Bolaños y todo lo que ha escrito en Plaza Pública sobre esta política, todas las respuestas, las interacciones que ha habido, por ejemplo, entre el mismo Lizardo Bolaños y Fernando Carrera en Facebook. O sea, yo creo que de verdad, si uno se atiene, aparte de los improperios del presidente y la comunicación absolutamente horrorosa en este tema, sí ha habido un proceso intelectual interesante. Lo que sí es verdad, y creo que ahí estoy de acuerdo contigo, Ben, es que no ha habido una buena comunicación a la ciudadanía de parte de las instituciones. O sea, como que se hizo un lobby con una serie de alcaldes. Los alcaldes empezaron a, digamos, a pedir una vez que se había explicado esta propuesta porque veían que podía haber en sus municipios ciertas ventajas. Y de ahí lo que hemos tenido es un proceso que no ha sido, digamos, de común conocimiento al público general. Pero en términos de debate intelectual creo que ha pasado algo que es interesantísimo. ¿La oportunidad la perdió entonces el Ejecutivo a no poder comunicar a la ciudadanía esto? Como siempre. Tenía, mira, en comunicación política primero tienes que generar las condiciones. Primero hay que comunicar las condiciones, las razones, el por qué, volver a repetir, insistir, regresar otra vez al tema central, apelar a los intelectuales, pero bajar también a la población en un tema fundamental como es el salario que nos toca a todos, ¿verdad? Y luego volver a insistir y todo. Tenés que construir el momento para entonces lanzarte y aún la construcción del momento no te da seguridad que vaya a ser positivo porque no es el único tema. Ese tema compite con otra serie de temas también. Entonces, pero este, si lo creían tan importante y con tanta demencia iba a salir el presidente, ojo, que diez días antes de entregar el puesto, en realidad no se hubiera arriesgado. Porque su salida va a ser bajo una consideración y una evaluación bastante negativa por este tema. Porque en realidad los otros temas, si por algo va a ser identificado Alejandro Maldonado, si no pasa nada de aquí, al 14, a las 14, va a ser precisamente por ese tema y sale derrotado. Más de alguien lo mencionó como el presidente mínimo diferenciado. Bueno, vamos a escuchar las reacciones del presidente Maldonado y también del procurador de los derechos humanos. El presidente mínimo diferenciado. Adelante. Yo asumí la responsabilidad política de emitir los acuerdos que contienen estos salarios diferenciados o calificados. Ahora, la parte puramente jurídico constitucional corresponderá al tribunal cuya decisión todo el mundo tiene que acatar cuando se produzca. Lo que hay que entender es que el salario mínimo, su esencia y su razón de ser, es que sirva al jefe de familia, al cabeza de familia, para cubrir las necesidades básicas de su familia. Si no lo cubre, y en este caso inferior al salario mínimo, es inconstitucional, porque contraviene la Constitución, el Código de Trabajo y los tratados internacionales. Esas son las reacciones de los principales actores en este tema de las acciones legales que se presentaron en la Corte de Constitucionalidad. El presidente Maldonado confirma lo que hemos estado diciendo. Él dice, yo asumí la responsabilidad política. Y qué bueno que lo diga. Y qué bueno que, y ojalá quienes vengan, entiendan que hay una responsabilidad política. Y que la forma de comunicación, el método de comunicación, la estrategia de comunicación, las tácticas de comunicación son muy diferentes. Y lo primero que van a entender, que deben entender las autoridades en la próxima semana, es que terminó la campaña. De hecho, la campaña terminó dando los resultados la noche de la segunda vuelta. Ahí terminó la campaña y empieza un proceso entonces de negociación. Entonces, otra vez, cuando ese proceso político no tiene un momento, no se construye el momento para entonces siquiera lanzarlo, va al fracaso. Y aquí tenemos nosotros el ejemplo. Y entonces, el exabrupto vino, de hecho, como decía el editorial de Prensa Libre, el exabrupto, muy raro también para nosotros ver algo así. Exabruptos hubo ya con un serrano derrotado, por ejemplo, y en otros casos, pero no fueron, no son muy... Por eso es que este sobresale, porque ni el tema creo que ameritaba un nivel de exabrupto como el del presidente, pero pierde una batalla política y debilita aún todo el concepto académico, si querés, del salario. Un diferenciado mínimo no importa, lo debilita. Daniel. Mire, yo creo que aquí merece la pena hablar del fallo relámpago este o resolución relámpago de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que echando balones fuera, esperando a que pase un poquito la tormenta, para mí así es como lo leo yo, y esperando a que se pueda alargar para que lleguen otros procesos políticos, como la toma de decisión. O sea, realmente la agenda mediática va a tapar muchísimo este tema. Lo que pasa es que, para mí, el gran problema de esta segunda venida del salario mínimo diferenciado es que la Corte de Constitucionalidad la primera vez no argumenta que está mal tener un salario mínimo diferenciado por el hecho de ser diferenciado. Lo que se mete sobre todo es con el monto, o sea, el núcleo central de la argumentación es el monto. Y en el monto lo que dicen es, el salario debería cubrir al menos 2.5 personas, asumiendo que el que lo tiene es el cabeza o la cabeza de familia. Bueno, lo que hacen los que proponen esta propuesta, los que creen que el salario mínimo diferenciado puede ser una buena medida para descentralizar la actividad económica y formalizar determinados puestos de trabajo, es, ok, hago la fórmula y me sale 1950. Y antes de la 1500. Y eso es lo que yo presento. ¿Cómo va la Corte de Constitucionalidad a argumentar una cosa distinta cuando la lógica misma de su primera argumentación era esa? A mí eso se me escapa un poquito. De ahí igual políticamente está bastante muerto, pero hay que decir una cosa también. Es una gran oportunidad para sentarnos y hablar de un módulo de desarrollo, de tener otra clase de debate. O sea, ok, salieron mínimos diferenciados, no. A la gente desde luego no le gusta, la reacción es visceral, la gente considera que es un insulto y los que nos atrevimos en algún momento a defenderlo en redes sociales nos han dado bastante palo. Yo estoy dispuesto a asumir que es posible que uno pueda estar equivocado y que a lo mejor esta no es la mejor medida. Ahora bien, la informalidad sigue ahí y los niveles muy de ingreso, muy por debajo del salario mínimo, ahí siguen. ¿Cómo vamos a hacer para solucionarnos? ¿Quién tiene de los que han estado en contra del salario mínimo diferenciado? ¿Quién tiene una propuesta de modelo de desarrollo que de verdad se pueda discutir? Vamos a seguir hablando de ese tema, vamos al segundo corte. Al regresar, pues también vamos a dar lectura a los mensajes que la audiencia desde la tarde ha enviado con el numeral SFNoamaldonado y lo que opinan de la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender provisionalmente los famosos salarios mínimos diferenciados. Regresamos en un momento. Regresamos a Sin Filtro y varios mensajes llegan a este foro para alimentar la discusión de la resolución de la CC que suspende provisionalmente los salarios diferenciados. El primero dice, lamentable decisión porque no se incentiva la creación de empleo y la inversión local y extranjera. Esto nos lo envía Carlos Joaquín. El segundo mensaje nos dice, y que no hablen. Babosadas, esos no son los municipios más pobres del país. Bueno, hay algunos estudios de universidades que señalan que hay otros municipios que necesitaban este tipo de medidas y no estos cuatro que eligió el Ejecutivo. Brandon Rodríguez nos envía el mensaje, un salario discriminatorio que no resuelve problemas, más bien incrementa pobreza, desigualdad, y el pobre sigue estando pobre. O sea, la pobreza sigue ahí. Yo, solo para este último tuit de Brandon, no, perdón. O sea, realmente, puedes decir, el salario diferenciado no es una buena medida para desarrollarnos. Ahora bien, que la gente va a seguir siendo pobre, haya o no haya salario diferenciado, eso está clarísimo. O sea, realmente, el salario diferenciado, el único pedo que le podías poner es que a lo mejor no fuese efectivo o que pudiese generar algún tipo de consecuencia inesperada. Pero el problema de la informalidad y el problema del bajo ingreso, ahí está. O sea, el salario mínimo no es, a día de hoy, una medida que esté ayudando a formalizar la economía y que esté ayudando a crear puestos de trabajo. Mira, el primer punto del salario diferenciado es ¿por qué tiene que ser para abajo? ¿Por qué tendría que ser el mínimo aquí, el diferenciado aquí abajo? ¿Por qué no le dijeron, si es tan diferenciado y tanta gente quieren atraer a esta suela más agua y ahí a los cuatro municipios, ¿por qué no dijeron, miren, el salario diferenciado va a ser salario mínimo más 5 mil? Bueno, supongo como 8 mil quetzales. Ahí va corriendo toda la gente, si eso querían. ¿Por qué no subieron 5 mil? Diferenciado no quiere decir para abajo, diferenciado también puede ser para arriba. Auméntale 5 mil al salario, digamos, eran 1.900, a lo que habían llegado al final, de 1.500 a 1.900. Subirle 5 mil, serían 6.900, 7 mil quetzales. ¿Por qué no esos 7 mil quetzales es el salario mínimo? ¿Por qué no? Ahora, una inquietud. ¿Por qué no? Porque no funciona el salario mínimo como una forma de solucionarla. Ahora, pero... O sea, subirlo, todos los economistas te van a decir, subirlo te puede generar un grado alto de informalidad. Subirlo a niveles poco rápidos. Bajarlo, lo que sí es verdad es que bajarlo no necesariamente te genera puestos de trabajo. Eso es lo que te dice, digamos, la evidencia de dónde se ha implementado. Correcto. Entonces, subirlo tal vez sí generaría lo que quieren que genere un salario diferenciado. Subanle 5 mil quetzales es el diferenciado. A ver, don Alejandro, 5 mil para arriba, ¿por qué no? Daniel, ¿qué puede incentivar el empleo y unos salarios dignos? ¿Pero qué es salario digno? Que te alcance para la canasta básica, digamos, la 1. ¿Cuánto es? 6 mil... No, 3 mil, 4 mil. La amplia, la canasta básica. Bueno, la canasta básica tiene celulares. El celular es parte de la canasta básica en Guatemala, para quienes no sabían, ¿verdad? Y digamos, ¿qué es sueldo digno? Yo creo que sueldo digno va... Aceptamos el concepto de sueldo digno, ok. Pero eso va relacionado con productividad. Y productividad va relacionado con inversión de capital. Cuando uno hace la correlación, ya salieron números hoy de cuántos... De cuántas remesas envían. Nuestros hermanos guatemaltecos. Fueron 6 mil 200 millones de dólares. Cuando uno de los traslada a quetzales es 5 veces más que la inversión que vino. La inversión que estaba como en 10 mil. Y las remesas salen como en 50 mil millones. Entonces, no sé, lo que necesitamos es capital de inversión para generar. Entonces, empresas y hacer eso atractivo. Pero para que haya una empresa necesitas infraestructura, sentencia jurídica. Necesitas, digamos, gente que esté capacitada para todos. O sea, es más lo que necesitas. Mire, yo sí creo que algunos que han llamado a esta medida peor es nada, vamos a decirlo así, tienen cierta razón. O sea, al final del día, para mí esta es una medida de bajo costo, porque realmente era solo cambiar la ley y esperar que los empresarios invertiesen en estos lugares. Y donde el Estado no tiene que hacer grandes esfuerzos en un proyecto de desarrollo. Entonces, realmente era, para mí era un experimento que merecía la pena probarse. Pero bueno, no ha podido ser. Ahora bien, de toda esta discusión que ha habido en estos días, yo me quedaría con que los que estaban en contra del salario mínimo diferenciado, la gente seria que argumentaba decía, esto es un peor es nada y lo que tenemos que hacer es invertirle a. Y yo es lo que rescataría del debate, invertirle a infraestructuras, invertirle fuertemente a capacitación, porque aquí lo que hace que la gente gane más es que tu trabajo no lo puede hacer todo el mundo, sino que tu trabajo sea algo específico que tú seas capaz, o sea, que compitas, pero no compitas con, digamos, los chinos que están en una fábrica haciendo camisas, sino que compitas desde tu capacidad de mano de obra calificada. Y que hay que buscar, digamos, un sector donde invertir y el Estado tiene que hacer grandes esfuerzos. Entonces, yo creo que aquí vemos una medida que tiende a ser como que el Estado, una medida de, el Estado tiene bajo costo si hacemos esto, y hay otras, los que están proponiendo algo contrario, es el Estado tiene que involucrarse a lo bestia y tiene que hacer una fuertísima inversión en gente y en infraestructura. Claro, eso es otro cantar y obviamente Valdonado no iba a empezar un proyecto de desarrollo en los días que le quedaban. Vamos con los resultados finales del sondeo que lanzamos en Twitter, en donde preguntamos, bueno, ¿cómo estamos ahora sin estos salarios diferenciados que, bueno, están suspendidos de manera provisional? Y estos son los resultados. Igual 46%, peor 40% y un mejor 14% son los resultados finales que los usuarios de redes sociales votaron. La mitad dice igual, o sea, no hay mejora. No hay mejora, o sea... No hay mejora, es la mitad, ¿eh? Creo que lo que decía Daniel y las inquietudes que estaban en redes sociales era mucho de conocer si habían estudios, si el Ministerio de Economía tenía estos estudios, estas propuestas, digamos, técnicas y científicas que dijera si esta era una solución viable y también si era legal, si no íbamos a tener problemas legales hacia afuera al implementar este tipo de medidas. Y puede ser legal, pero legítima en todo caso. En todo caso, pero no se aclararon ninguno de los dos puntos. Esto es un mal del Estado guatemalteco en general. O sea, si alguien espera políticas públicas que tengan un estudio de contexto, que tengan un estudio comparativo, que se hayan hecho proyecciones, no lo va a encontrar en ninguna política pública que hace el Estado guatemalteco. A lo mejor estoy exagerando mucho diciendo ninguna, pero desde luego son marginales, donde sí hay un esfuerzo de ese estilo. La mayor parte de las veces lo hacemos a ver qué pasa y realmente... Y la gran tragedia de después es que ni siquiera hay mecanismos de evaluación. Aprovecho el momento, conclusiones... La conclusión para mí es, ok, se abrió un debate interesante, se cerró esta posibilidad concreta, pero para mí el reto ahora es que, sobre todo los economistas, se hagan un esfuerzo por proponer. Porque lo que no puede ser es decir, ok, entonces sigamos aumentando todos los años ese año mínimo y sigamos con el mismo nivel de informalidad y de bajos ingresos. Porque ese año mínimo y las subidas en el año mínimo no sirven absolutamente para nada, sobre todo para una parte de Guatemala donde no hay economía formal. Sirven sobre todo para la ciudad capital, pero como siempre desde la ciudad capital nos olvidamos de la periferia. Ahora toca pensar en qué otros modelos de desarrollo hay alternativos. Bueno, primero tenemos al gran perdedor de esto, ya este momento es Maldonado. Si tienen 15 días, en 8 cambia, él deja el cargo y entonces va a salir como el perdedor de este debate. Segundo, estoy totalmente de acuerdo que la mayoría de políticas públicas no tienen todo el proceso, pero sí te podría mencionar alguna, la ventana de los mil días. Entonces, sí fue diseñada en cierto momento para poder tener procesos de evaluación, sistemas de evaluación en los cuales a mediano y largo plazo, casi con estudios longitudinales, podemos ver si se tuvo un impacto o no. Y tercero, en realidad, si los de Jimmy Morales van a retomar este tema, ya saben a qué atenerse. Ya saben cómo están, en dónde están las posiciones. Ya saben dónde estamos parados todos y ahora cómo lo van a llevar hacia adelante. Lo que sí es que van a tener que estudiar otra estrategia muy diferente a la de Maldonado. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo. Daniel, veremos entonces si el tema de los salarios mínimos diferenciados va a ser el legado por el que recordaremos al presidente de la transición, al presidente Alejandro Maldonado Aguirre. Muchísimas gracias por habernos seguido en esta edición de Sin Fintra. Ya lo sabe, donde las conclusiones las saca usted. Tenga muy buenas noches. Gracias por ver el video.